Todo sobre el megalodón Aquí lo tenemos No se ve muy bien, lo voy a sacar aquí fuera Es evidentemente Un dinosaurio acuático Este dinosaurio Ya os digo yo que va a ser agresivo Lo voy a poner por aquí para ver como se empieza a comer todo Pero bueno, básicamente como veis tiene 80 de vida Y es un señor dinosaurio Tiene una dieta carnívora y de peces La forma en la que le podemos dar órdenes Es con el scoops tea Y básicamente como lo podemos tamear Evidentemente con el whip no va a ser Ni dándole comida Primero de todo tenemos que bajarle la vida Lo suficiente como para noquearle Y es que este es un mob ya bastante grande Así que le tenemos que meter unos 15 espadazos O una cosa así Hasta que se noquee ¿Cómo saber cuando está noqueado? Pues ahora lo veremos Pero básicamente es cuando se calma ¿Veis que se queda ahí todo tieso? Pues cuando está ahí todo tieso Es que hemos hecho bien nuestro trabajo Entonces cuando está aquí todo tieso Lo que hay que hacer es darle un aquatic scrab gem Ahí está Y ahora es nuestro Ahora es nuestro ¿Vale? Entonces lo puedo montar Si puedo atacar con él Creo que no Lo puedo montar ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Así que ahí lo tenemos